¿Qué tal gente? Nos vinimos al Teatro Coliseo a participar de la gran gala de lírica solidaria a beneficio de la Fundación Soy Heart. Vamos a encontrarnos con artistas de diferentes edades y vamos a charlar un poquito con ellos. Y la tenemos a Liliana Parodi, embajadora de la Fundación Soy Heart. Hola Liliana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando esta noche? Ay, re emocionada, nerviosa. Gracias por venir, gracias por apoyarnos, porque la difusión a las obras, a las ONG, a las fundaciones es lo más importante. Liliana, ¿qué busca promover Soy Heart como fundación? La Fundación Soy Heart busca promover que jóvenes, niños, niñas y adolescentes de todo el país, de distintos núcleos, nosotros unificamos de alguna manera con estas orquestas armadas, con niños y niñas y jóvenes de todo el país, la música, pero la transformación de vidas a través de la música, porque muchas personas, muchos niños, muchas familias, no tienen algunas posibilidades que tienen otros. Entonces, acá, a través de la música, pueden tener mejores posibilidades para su vida. Y nosotros promovemos eso. Eso es increíble, porque lo que promovés desde la niñez y desde la juventud, hará mejores personas, personas con mejores oportunidades y un país mejor. ¿Y qué nos vamos a encontrar en la gran gala de hoy? Bueno, acá es como todo, porque hay jóvenes de la Orquesta Escuela de Chascomú, que es la que Valeria Tell es la presidenta y también es la presidenta de Fundación Soy Heart, junto con otros jóvenes. Ellos en cinco días ensamblan una orquesta y van a tocar para los que cantan, son los maestros del Colón, tenores, sopranos y el maestro Vieux los dirige. O sea, imaginate cuando vos estudias música, haces el gran esfuerzo, tu familia hace el esfuerzo, te toca un escenario como el Coliseo, con todos esos maestros cantando, yo creo que es esa la gran oportunidad de la que estamos hablando. Es un sueño cumplido. Espero que sea un sueño cumplido y que haya muchos más sueños, por eso con difusión conseguiremos más apoyo y llegaremos a más chicos y más jóvenes. Así que, Unife, gracias por estar acá con nosotros. Ya tengo descargado el cronograma de la página oficial, vamos a presenciar la gran gala lírica. Y esto no sería posible sin mi comunidad, la comunidad de Chascomús, está nuestro intendente por ahí, gracias, de verdad, por acompañar 25 años de obra y por cada una de las almas y los maestros, todos los maestros que han pasado por esto. Porque de verdad creer en que la música puede ser un instrumento de transformación social, pero que además se puede hacer con todo el amor, con todo el compromiso y con toda la música que tienen como su tesoro en el corazón estos chicos, es gracias a tantísimas almas como ustedes que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. Y representando a la provincia de La Rioja lo tenemos a Bruno Gordillo. Bruno, ¿cómo pasaste este gran evento? Bueno, fue un evento muy lindo, de mucho trabajo, en el que nos venimos preparando durante toda la semana y bueno, por suerte salió bastante lindo. ¿Cómo es ser profesor y tener alumnos a cargo? Y es algo lindo porque es una experiencia única en la que vos también aprendés, aparte de enseñar a chicos que por ahí aprenden de cero, otros los pillas más avanzados, pero siempre das lo mejor de vos para poder fortalecer al otro. Mi nombre es Lautaro, soy de la provincia de Chaco y tengo 20 años. Muy joven, trombonista, ¿hace cuánto que tocas el trombón? Hace, dentro de tres meses estoy por cumplir los primeros dos años, pero una experiencia la verdad maravillosa, estar acá no lo puedo creer y más que nada también por mis compañeros que siempre se esfuerzan y cada día laburan para que esto se... ¿Cuánto tiempo de ensayo le metiste para representarte hoy en la gran gala? Fueron bastantes semanas previas, obviamente el nerviosismo jugó algo en contra, pero una vez que te subí al escenario estás entusiasmado, así que nada, es muy lindo. Alejandra, ¿qué provincia representaste hoy en la gran gala? Soy de Salta Capital. ¿Desde allá viajaste hasta acá? Sí, ya llevo acá, bueno, vinimos para el encuentro de la orquesta juvenil, vinimos con cinco compañeros más y ya estamos en el encuentro de la juvenil y ahora en la gala. ¿Cómo se siente representar tu provincia, representar Salta hoy? Y es emocionante, ya nos tocó representar en febrero y apenas salieron de nuevo las audiciones y quisimos volver. Es muy lindo lo que se aprende, lo que se comparte, todo lo que se vive acá es increíble. Estamos con Valeria de Soy Hard. Valeria, diste inicio como directora de orquestas, ¿cómo se sintió estar ahí? Bueno, para mí siempre estar, sobre todo el proceso con los chicos, toda la previa de cocinar juntos, la música, de volver a encontrar en nuestros corazones cada una de las notas como nuestro tesoro, pero que no tiene sentido si no es un tesoro para compartir, es mágico. Y prepararlos a los chicos para que tengan la oportunidad de tener la batuta del maestro Carlos Bieu y acompañar a tan enormes cantantes, pero además tan enormes personas, todos que colaboraron con nuestra obra, es una felicidad inmensa. Hoy, gran gala lírica, ¿qué se viene ahora? ¿Futuro? ¿Hay proyectos? ¿Hay planes? Bueno, esto es un... O sea, para nosotros, los conciertos son parte del proceso, además de ser un resultado, son parte del proceso. Y después de ese proceso musical, siempre se postulan nuevos procesos que tienen que ver con que cada uno de los chicos que estuvo acá, que son embajadores desde sus diferentes orquestas, tienen que multiplicar esa experiencia con todos sus compañeros que, bueno, que no están acá hoy, pero que ellos representaron, que representaron y que se van con un mundo de música de mano de los grandes y que tienen que multiplicarlo. Como decía hoy el conductor, Martín Bullis, que nos bendijo con su presentación. Y bueno, además, seguir pensando en cómo esto, cómo la música, puede ser no solamente un instrumento para transformar a cada uno de los chicos que tenemos el honor de llegar, sino también a sus comunidades. ¡Vos eres mío! Tremendo, estuvo increíble la gran gala lírica, participando también Soy Hard, todo a beneficio, mucha gente, muchos músicos, mucha música, y lo viviste acá por ATR. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. ¡Sumate Unife! ¡Sumate un buen día!